Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Leo Messi no jurará más con el Barça hasta la próxima temporada. El argentino se despidió de la liga, con el título en el bolsillo, en el Vicente Calderón al sufrir una elongación del bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que estará entre dos y tres semanas de baja, según han confirmado los servicios médicos. De esta forma, la pulga se pierde los tres partidos que quedan del campeonato. Ante el Valladolid, el próximo domingo, el Spanyol, en Cornellá, la siguiente jornada, y el Málaga, en el Camp Nou, en el Ciel del Liguero. Ahora el objetivo de Messi es recuperarse bien cara a los importantes partidos de clasificación para el Mundial del 2014 con la selección argentina. El combinado albiceleste se medirá el 7 de junio a Colombia en Buenos Aires y el 11 de junio a Ecuador en Quito. Llegar bien a estos dos encuentros es el reto de la estrella tras un final de temporada marcado por las lesiones musculares. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.